Nueve departamentos, vamos a tomar en cuenta también de que estamos compuestos por cuántas provincias, a ver, recordamos. ¿Cuántas provincias tiene en total Bolivia? 112 provincias. Muy bien, 112 provincias, ¿cuántos municipios? 327. Eso, ¿y cuántos cantones? 1384 creo. Muy bien, 1384 cantones, 327 municipios, 112 provincias, y habíamos estado estudiando por departamento, ¿no? Y vamos, hemos empezado con el departamento de Beni, cuya capital es Trinidad. ¿Cuántas provincias tiene Beni? ¿Cuántas provincias tiene Beni? En Beni tenemos... Ocho provincias, ¿ya? Ahí recordaremos. Ocho provincias en Beni, ¿sí? A ver. Ahí está, ¿no? Este material ya se los he pasado al Classroom, para que ustedes lo vayan revisando también, ¿ya? Bueno, ahí tenemos ocho provincias en Beni. Tenemos en Chukisaca, cuya capital es Sucre, diez provincias, ¿ya? Eso vimos también el día de ayer. En el departamento de Cochabamba, tenemos dieciséis provincias, ¿sí? En el departamento de La Paz, veinte provincias. En el departamento de Oruro, cuya capital es la ciudad de Oruro, tenemos dieciséis provincias. En el departamento de Covija, tenemos cinco provincias, ¿no? Cinco, ¿ya? ¿Cuáles son estas provincias, no? Esto nos falta conocer, a ver. Eh, Johnny, ¿cuáles son las provincias de Covija? Digo, de Pando, perdón, no de Covija, de Pando. Provincia Abuna, capital Santa Rosa de Abuna. Federico Román, capital Fortaleza. Madre de Dios, capital del puerto. Gonzalo Moreno. Manipurí, capital Puerto Rico. Nicolás Suárez, capital Porvenir. Eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos las cinco provincias, ¿no? En el departamento de Pando. En el departamento de Potosí tenemos dieciséis provincias, ¿sí? ¿Ok? A ver, Jonathan Cuevas. Las dieciséis provincias de Potosí, cuya capital es la ciudad de Potosí. Provincia Alonso de Ibañez, capital Villa de Zacaca, provincia Antonio Quijarro, capital Uyuni, provincia Bernardino Bilbao, capital Arampampa, provincia Charcas, capital San Pedro de Buenavista, provincia Chayanta, capital Colquechaca, provincia Cornelio Saavedra, capital Betanzos, provincia Daniel Saavedra, capital Lilca, provincia Enrique Valdivieso, capital San Agustín, provincia José María Linares, capital Pando. Puna, provincia Modesto Miste, capital Villazón, provincia Norchichas, capital Cotagaita, provincia Norlipes, capital Colquechacá, provincia Rafael Gustillo, capital Uncía, provincia Suschichas, capital Tupiza, provincia Suslipes, capital San Pedro de Lipes, provincia Tomás Frías, capital Tingipaya. Muy bien, muy bien, muy bien eso, ¿no? Ahí tenemos en Potosí. En Santa Cruz, la capital es Santa Cruz de la Sierra, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿sí? Y ahí tenemos 15 provincias. A ver, Jonathan, ya está Jonathan. John, Alberto, ¿cuáles son las provincias de Santa Cruz? Sí, profesor, dígame. Léemelo, las provincias de Santa Cruz. Provincia de Andrés Ibáñez, capital Ciudad de Santa Cruz, provincia Ignacio Guarnes, capital Guarnes, provincia José Miguel de Velasco, capital San Ignacio, provincia Inchilo, capital Buenavista, provincia Chiquitos, capital San José, provincia Sara, capital de Portachuleo. Portachuleo, 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 perdón, provincia Cordillera, capital de Laguna, provincia Bellagrande, capital Bellagrande, provincia Florida, capital Samaipata, provincia Santiste. Y van capital Montero, pero por ahí estoy un poco ronco, voy a desculpar. Esta bien. Provincia Ñuflo de Chávez, capital Concepción, provincia Ángel Sandoval, capital San Matías, provincia Caballero, capital Camarapa. Provincia Germán Buc Capital Puerto Suárez Provincia Guarayos Capital Ascensión Eso, muy bien, gracias, ¿no? 15 provincias en Santa Cruz Y el último departamento es el departamento de Tarija Cuya capital es la ciudad de Tarija Y tenemos 6 provincias Ok, Jorge, ¿cuáles son esas 6 provincias? Provincia Aniceto Arce Capital Pazcaya Provincia Burdet O'Connor Capital Entre Ríos Provincia Cercado Capital Tarija Provincia Eustaquio Méndez Capital San Lorenzo Provincia Gran Chaco Capital Yacuiba Y Provincia José María Áviles Capital Uriondo Muy bien Entonces volvemos a recalcar, ¿ya? Para que no se nos pase, ¿está bien? ¿Cuántas provincias tiene Beni? 8 Ya, 8 provincias ¿Cuántas provincias tiene Chukisaca? 10 ¿Está bien? Beni 8, Chukisaca 10 ¿Cuántas provincias tiene Cochabamba? 16 ¿Cuántas provincias tiene La Paz? 20 ¿Sí? Siempre les voy a decir para que repitamos, que nos acordemos, ¿ya? Beni 8 Chukisaca 10 Cochabamba 16 La Paz tiene 20 ¿Cuántas tiene Oruro? 16 La Paz tiene 20 Cochabamba tiene 16 Chukisaca tiene 10 Beni tiene 8 ¿Ya? ¿Cuántas tiene Cobija? 5 Oruro tiene 16 La Paz 20 Cochabamba 16 Chukisaca 10 Beni 8 ¿Sí? ¿Cuántas tiene Pando? 5 Oruro tiene 16 La Paz tiene 20 Cochabamba tiene 16 Chukisaca 10 Beni 8 ¿Ya? Eso, muy bien ¿Cuántas tiene Potosí? Potosí tiene 16 Pando 5 Oruro 16 La Paz 20 Cochabamba 16 Chukisaca 10 Beni 8 ¿Cuántas tiene Santa Cruz? 15 Potosí 16 Pando 5 Oruro tiene 16 La Paz 20 Cochabamba 16 Chukisaca 10 Beni 8 ¿Sí? Vamos a ver cuánto hemos aprendido ¿Ya? A ver ¿Dónde está? Aquí John Alberto John Alberto Sí, profe Dígame El más fácil te voy a dar Bueno, más fácil para mí Pero no sé para ti ¿De dónde eres, John? De Potosí Profe Ya, muy bien No te voy a preguntar entonces de Potosí Porque vos ya debes saber cuántas provincias tiene Potosí ¿Cuántas provincias tiene La Paz? La Paz tiene 20 provincias Muy bien Ok Eso, John ¿Jorge? Sí, dicen ¿De dónde eres vos? De Potosí, dicen De Potosí también Muy bien ¿Cuántas provincias tiene Cochabamba? Eh, 16 provincias Eh, 16 provincias Muy bien Jonathan Cuevas Dicen ¿De dónde eres tú? Potosí, dicen Uy, tres potosinos Conmigo somos cuatro, ¿no? ¿Cuántas provincias tiene Oruro? Oruro Tienen 16 provincias Muy bien Eso Muy bien Johnny Sí, Lice ¿De dónde eres tú? La Paz Oh, La Paz Muy bien ¿Cuántas provincias tiene Chukisaca? ¿Cinco? No Chukisaca tiene más de nueve y menos de once ¿Ya? Diez, Lice ¿Qué dices? Diez, Lice Eso Muy bien A ver Pablo, Jimmy Sí, Lice ¿De dónde eres tú? Cochabamba Es el Pablo, Jimmy De Cochabamba A ver, dime Pablo, Jimmy ¿Cuántas provincias tiene Covija? Cinco Muy bien Ok Entonces ahí, ¿no ve? Ya hemos ido aprendiendo Cuántas provincias tiene cada departamento ¿Verdad? Y eso nos ayuda bastante a conocer La geografía política de nuestro país Y habíamos establecido que nuestro país Aparte de tener los departamentos También tiene las provincias Los cantones Los municipios ¿Ya? Entonces Espero, ¿no? Que hayamos aprendido un poco más Acerca de esto De la geografía política De nuestro país ¿Ya? Muy bien Vamos a ver ahora La geografía de la población ¿Ya? La geografía de la población ¿Está bien? Vamos a ver ahora